y vamos a hacer un repaso de lo que fueron los partidos de Atlético y de San Martín en este fin de semana extendido Atlético Tucumán acarició, arañó la posibilidad de ganar y lo ganaba bien con este gol de Bajanich 1 a 0 sobre Independiente, buen primer tiempo del equipo de Facundo Saba, bien parado en la cancha estaba resistiendo un partido, lo tenía controlado hasta que Maestro Puch en una pierna logró cruzar ese cabezazo para que llegue el chileno Isla y ponga de cabeza el empate en el final del partido para Independiente estuvo cerca el equipo decano que acumula 7 puntos en la tabla y que va a cerrar este domingo como local su participación en la Copa de la Liga ante Gimnasia de la Plata vamos a ver el partido de San Martín, lunes por la noche, la llovizna en Ciudadela y el equipo Santo que consigue abrir el marcador con ese cabezazo de Nahuel Banega le costó muchísimo a San Martín, al equipo de Diego Flores, doble gara Chaco Forever triunfo y punta para el Santo, punta compartida con Quilmes la victoria de San Martín por 1 a 0